¡En la huaicha! ¡En la huaicha! ¡En la huaicha! ¡En la huaicha! ¡Que no haremos en la huaicha! ¡Con el carmelito con treas! ¡Mapicha corazón! Porque, porque me enamoré de un amor imposible Porque, porque me enamoré de un amor imposible Para mejorar la vida de un amor que no merece Para mejorar la vida de un amor traicionera ¡Qué lindo Santiago! ¡Wilbert de la Roca Rodríguez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por qué me diste la vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por qué me diste la vida! Para mejorar la vida de un amor traicionera Seca tus lágrimas, Edilberto Rabo, rompa ahí Toma mi pañuelo, vení de gritarme ¡Vamos! ¡Cuidado, juicio! ¡Es de quien vamos! ¡Salucha, salucha! ¡Ya, ya, Dios mío! ¡Ya, 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 Dios mío! ¡Ya ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Pajarín Campa! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Pajarín Campa! ¡No vamos a congalla con cabalga! ¡Pistro Pampa! ¡Escuchá cada mejorada!